Claro, empresa comprometida con el cuido y protección del medio ambiente, invita a las y los nicaragüenses a usar el servicio de facturas ecológicas, una acción ecoamigable que además de reducir el uso del papel en nuestro país, ofrece a las y los clientes agilidad para efectuar pagos de sus servicios. Al utilizar las facturas ecológicas de Claro, los usuarios formarán parte del programa Salvalo Bonito, mismo que promueve una cultura sustentable con el medio ambiente. El reciclaje, reducción y reuso de los desechos tecnológicos. Salvalo Bonito pretende alcanzar objetivos de desarrollo sostenible en la protección y aprovechamiento responsable del medio ambiente, ecosistemas terrestres, submarina, agua limpia, saneamiento, cuido de bosques, entre otras. Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Claro, asegura que son una empresa que utilizan la tecnología para ofrecer a sus clientes canales de atención, y con esto mejorar aún más la calidad en el servicio y optimizar los recursos de los nicaragüenses. En Claro, Nicaragua somos una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer a nuestros clientes distintos canales de atención y con esto mejorar aún más la calidad en servicio y optimizar los recursos de las y los nicaragüenses. Invitamos a todos nuestros usuarios a solicitar su factura ecológica y efectuar sus pagos de manera ágil y cómoda, además de contribuir a las buenas prácticas en beneficio del medio ambiente. Salvalo Bonito, claro que sí. Las facturas ecológicas son enviadas al cliente por medio de correo electrónico, o bien, el usuario la encuentra disponible en la aplicación MiClaro. Para solicitarla por primera vez deben registrarse en el sitio web oficial de Claro, www.claro.com.ni, pleca personas MiClaro Factura Ecológica, y llevar el formulario con su nombre, teléfono, número de identificación, contrato y su correo electrónico. Asimismo pueden solicitarla a través del centro de atención al cliente más cercano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.